¿Cuántos colores piensas que pueden tener los hurones? Pues un montón diferentes. Vamos a conocerlos. Pues como una imagen vale más que mil palabras, os he traído todos los tipos de colores de hurones diferentes. Los llamamos colores base. Existen combinaciones de estos colores. Ven aquí. Y el primero y más común de todos es el sable. Aquí mi amigo se llama Sherlock. Y podéis ver el típico hurón. A todo el mundo le va a sonar. A ver, no os escapéis. Vamos para adentro. Vamos adentro. Es que todos quieren ser el primero, pero tengo que explicar primero al sable, que es el más normal. Color sable, antifaz, marrón, pelo largo, terminado en puntas negras y entrepelado clarito. El típico hurón. Cuando alguien conoce los hurones, es el hurón más común. Lo llamamos también color salvaje, porque es el color más corriente. Es el color que de origen tienen los hurones. Sable oscuro o sable negro. Mirad qué cachorrete más guapo que tengo aquí. Es igual que el sable normal, pero su coloración es más oscura y su entrepelado es más oscuro también. Color chocolate. Aquí le tenéis, con su antifaz en V, un precioso hurón de color chocolate y un entrepelado de color beige. También os quiero comentar la peculiaridad de que algunos hurones, muy pocos, pero algunos de ellos nacen con la cola corta. Ya empezamos a tener los colores más raros. A ver, déjame que te coja. Venga. El color champán. Es un beige o canela, pero muy difuminado, muy colorcito champán. Y además este ejemplar, que es una huroncita ya de un año preciosa, que tiene el pelo muy brillante y muy bonito, pero tiene pelo angora. ¿Os fijáis? Que su pelo es más largo de la cuenta. Esta es una preciosa hurona angora. Los hurones angora tienen un pliegue en la nariz. A ver si se quiere estar quieta y lo veis. Bueno, hurón canela. Aquí lo tenemos. Precioso cachorrito, de un color sólido, canela. Vamos con un hurón de color silver. Aquí la tenéis. Una preciosa huroncita, que ya tiene cuatro años. En los hurones silver es muy común que cuando son pequeñitos son más oscuros, tienen el pelaje de una tonalidad más fuerte y conforme se van haciendo más mayores, como que les van saliendo canas y se van aclarando. Esto pasa fundamentalmente en los hurones silver. Hay algunos hurones que incluso ya cuando son muy viejitos se vuelven casi blancos. Y vamos ya con los colores más blancos. El color blanco marcado o blanco. Por norma general, nosotros solemos criar los hurones con alguna mancha negra. Y es muy típico encontrar hurones como este, que los llamamos blancos marcados, que es blanco y tiene una raya negra por el dorso y la colita también negra. Este es el color blanco marcado. ¿Por qué no criamos hurones blancos puros? Porque los hurones blancos puros tienen un gen que les puede producir sordera. Por eso tratamos de criar hurones que tengan manchas de otro color. Y por último, vamos con el hurón albino. Que se nos diferencia del hurón blanco en que el albino tiene los ojos rojos. Entonces, un hurón albino... A ver chicos, que no podéis salir todos a la vez. Un hurón albino va a ser un hurón que carece de pigmento. Por tanto, vamos a ver que tiene los ojos rojos. Aquí lo tenéis. No tienen menos defensas que los demás, ni son peores hurones que los demás. Porque a muchos de vosotros os da un poco de cosa el que los hurones tengan los ojos rojos. Pero ya os digo, es un hurón completamente normal, sin pigmento. Pasa igual que las personas que son albinas. Y aunque estos son los nueve colores base que tienen los hurones, por favor, no os perdáis los vídeos relacionados. Aquí los tenéis. De la morfología y el tipo de pelo. Que son muy interesantes y tienen mucho que ver con esto. De la morfología y el tipo de pelo.